Un manifestante murió durante violentos enfrentamientos entre indígenas y la Policía Nacional en Puyo. Veamos. El domino día de protestas en Puyo fue violento. Un intento de desalojo de una vía de ingreso a la parte sur de la ciudad por parte de la policía terminó siendo trágico. Se utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que, más allá de los diálogos y notificación que se retiren voluntariamente, dado que hay un decreto de excepción, se negaron a irse del sector. Una persona falleció como resultado de los violentos choques. Vimos cómo lanzaron las bombas directamente, sin importarle si había niños, ancianos, personas con discapacidades especiales, y esta vez dicen que fue lanzado directamente a su cabeza la bomba. Fue llevado en condiciones extremadamente críticas al Hospital General Puyo, donde lamentablemente murió. Tenía una herida a nivel frontal del lado izquierdo, con exposición de masa encefálica. Los indígenas claman por que este hecho se investigue y se sancione. Siempre tiene que haber una justicia. Estuvimos allá en el picolino, nosotros no en el paro, sino en el otro lado observando, igual que la prensa y la gente, vimos cómo lanzaron las bombas. Pero a la misma unidad de emergencias ingresaron otras tres personas, que son parte de los manifestantes para que sean atendidas luego del mismo enfrentamiento. Tuvieron una exposición a los gases, las bombas lacrimógenas, ellos estables, pero hubo otro paciente que tenía un trauma a nivel de tobillo. Mientras tanto, un patrullero de la policía fue totalmente consumido por el fuego, que le prendió una turba enardecida, como reacción por los hechos sucedidos. Informó Edwin Fernández.